Saludos, saludos a todos. Muy, muy buenas tardes. Excelente. Estoy contento, realmente estoy feliz, emocionado de estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Fernay Tobón, soy Cell Master de la compañía y pertenezco al Centro de Educación Imperial Pro Medellín Center. Es el centro de educación que lidera nuestro diamante Alejandro Hidárraga. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo se gana el dinero, porque la mayoría de personas que están acá, por no decir todos, eso vinimos a hacer, aprender a ganar dinero, ¿cierto? Hemos escuchado que en Atomi podemos generar hasta 50 mil dólares mensual, que hay un techo de ingresos y que es una oportunidad en igualdad de condiciones para todos. Yo les cuento brevemente, yo trabajé 17 años como guarda de seguridad y por ahí pues se ha contado un poquito del testimonio. Yo me encontraba laborando en unidades residenciales. Una de las propietarias de esa unidad residencial donde yo prestaba el turno de vigilante, estaba hoy aquí en la Academia del Éxito, compartiendo este momento. Y yo no quería quedarme toda la vida haciendo lo mismo, trabajando 12 horas para otras personas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es un trabajo bastante esclavizante y no está mal ser empleado, pero entendí que no es el lugar para uno quedarse toda la vida, porque la vida no es sino una y queremos disfrutarla. Aparte de eso, mi madre tenía ya 60 años de edad y estaba trabajando interna en una casa de familia y a mí me golpeaba mi corazón eso de cómo yo iba a ayudar a mi mamá en su vejez si ella no iba a tener una pensión. Eso me llevó a buscar otras opciones. Y eso es lo primero que les quiero decir hoy. Si ustedes están aquí el día de hoy, tienen un porqué, un sueño, van a construir esto, están en el lugar correcto. Porque lo único que se necesita es tener un porqué, un sueño y tener pasión. El negocio es bueno, aquí hay un poco de líderes, varios líderes que vive y vivimos 100% de esta compañía. Así que si se puede, entonces vamos a comenzar a hablar de cómo vamos a generar esos ingresos y construir una empresa en internet a través de Atomy. Todos hemos escuchado hablar acerca de la calidad absoluta y el precio absoluto. Bueno, las personas nuevas de pronto no están muy familiarizados, pero esta es la estrategia de la compañía para generar este gran emprendimiento, este gran proyecto. La estrategia MASTIS significa vender productos de alta calidad a un precio asequible. Atomy tiene la fórmula para hacer dinero y les voy a decir algo. Atomy podría crecer sin necesidad que nosotros estemos acá. Atomy tiene un modelo de negocio basado en plataforma, basado en internet. Muchos hemos escuchado hablar de Amazon, de Mercado Libre y compañías así. Esas compañías no son redes de mercadeo, son plataformas de comercio electrónico. Ese modelo es el que Atomy tiene. Vender productos de alta calidad a buen precio. Entonces, en ese sentido pueden tener confianza de que estamos respaldados por un proyecto de negocio serio y que va a durar muchísimos años ofreciéndole lo mejor a todos los consumidores que hacemos parte de esta familia y a los emprendedores también. Atomy ya está en 27 países oficialmente. Se puede desarrollar en más de 50 países con la apertura del Reino Unido. Pero estas sedes oficiales nos permiten conectar consumidores de todo el mundo. Yo nunca me imaginé, en una portería de vigilante, por ejemplo, que iba a tener un negocio que podía expandirse mundialmente. Hoy en día, en este momento, tenemos consumidores en México, tenemos consumidores en Panamá, donde todavía está en preapertura la compañía, pero hay consumidores allá, en Estados Unidos, en España. Y se siente increíble, la verdad, es aprender a generar ingresos mientras dormimos. Mientras usted duerme, ustedes pueden estar generando ingresos, porque Atomy conecta consumidores en un solo servidor global, en diferentes países del mundo, y podemos invitar, compartir los productos y nuestra experiencia, y el negocio lo podemos compartir con familiares y amigos que estén en otros países. Y lógicamente que Atomy ya tenga presencia en esos países. Entonces, Atomy reescribe la historia del mercadeo en red. Esta industria, la red de mercadeo, no es una industria nueva, es un negocio que ya tiene más de 60 años desarrollándose en el mundo. Y hay muchísimas compañías, miles de compañías, pero Atomy está haciendo algo diferente. Y yo les voy a decir por qué yo tomé la decisión de hacer este negocio, porque en el 2018, que yo conocí de Atomy, había ya conocido un poco de la red de mercadeo, pero no había logrado crecer en otras que había intentado. Entonces, Atomy hace la diferencia en el sentido de que la membresía es gratis, para todas las personas. No hay compras mensuales obligadas, la gente compra lo que necesita y cuando necesita. Los puntos personales nunca se borran. Por eso es que cualquier persona puede tener éxito en esta compañía. Démosle un aplauso a Atomy, por favor. Excelente. ¿A qué los estamos invitando entonces en Atomy? Simplemente es cambiar de marca. Convertir los gastos del hogar en una fuente de ingresos. No se necesita ser muy inteligente, porque yo nunca fui empresario, ni vengo de familia de empresarios, ni soy universitario, académicamente profesional. O sea, cualquier persona puede entender esto. Es consumir los productos de Atomy, cambiar de marca en su hogar, y recomendar los productos a otras personas. Enseñarle a otras personas a hacer lo mismo. Así es como comenzamos en este negocio, simplemente consumiendo y convirtiéndonos en un consumidor leal de la compañía. Mucha gente se queda como un consumidor toda la vida, o pasan los años y no ven la oportunidad de negocio. Pero cuando usted empieza a recibir comisiones, cuando usted se convierte en un socio, cuando comienza a compartir su experiencia, con la mayor cantidad de gente posible. No hay límite de la gente que usted puede invitar a Atomy. Puede invitar 100 personas, puede invitar 500 o puede invitar 1000. El que más siembre, es el que más va a cosechar. Ese es el negocio de Atomy. Tenemos un excelente plan de compensación, un plan de compensación justo, balanceado, enfocado 100% al éxito de los consumidores. Eso es lo que Atomy nos ofrece. Es una estructura binaria, un plan de compensación que lo que hacemos es construir dos equipos, un equipo izquierdo y un equipo derecho. Como pueden ver ahí, habla de diferentes países, Colombia, Corea, Taiwán, por lo que les estaba diciendo, que podemos tener miembros socios en diferentes países, tanto en su equipo izquierdo como en su equipo derecho, hacia el infinito. Atomy tiene un sistema de acumulación de puntos hacia el infinito, y eso hace que sea un negocio que en un proceso de tiempo, de dos años, cinco años, seis años, cualquier persona pueda tener mucho éxito, porque no tiene límite en la profundidad de la red. El tiempo que a usted le tome establecer la organización, es el tiempo que le tome tener éxito, pero va a llegar un momento que usted no conoce ni el 1% de la gente que está en su organización. Y por todo el 100% vamos a estar generando esas comisiones. Eso es como funciona el sistema de Atomy, la membresía es gratis, no tiene cuotas de inicio, acumulación ilimitada, niveles infinitos, registros globales, podemos registrar en todos los países, un solo mercado global. Mismas oportunidades para todos, con techo máximo de ganancias, de comisiones, que es de 50 mil dólares mensual. ¿A cuánto les gustaría llegar a ese techo de 50 mil dólares cada mes? Cambiaría el estilo de vida bastante, ¿cierto? Excelente, vamos por eso entonces. Todos los productos tienen puntos de valor, esos puntos de valor es lo que Atomy toma para calcular las comisiones de los socios. Un ejemplo, el Pure Tea da 13 mil puntos, el de Fein, esta línea, este es de cuidado de la piel, da 57 mil 200 puntos. Entonces, no le tengamos miedo a los puntos de valor, es lo que vamos a hablar en este momento, porque los productos tienen puntos de valor de manera muy generosa. Hay productos que dan hasta 130 mil puntos, como el Axolud. El Emojin está dando 60 mil puntos. Entonces, el tema de los puntos de valor en Atomy es algo muy sencillo de irlos haciendo. Tipos de comisión, tenemos estos tres tipos de comisión, comisión general, comisión de maestría y comisión y ascenso de maestría. La base de todo el negocio de Atomy es la comisión general. Esa es la más importante que todos debemos entender. La comisión general, porque cuando usted entiende la comisión general, todas las comisiones se van activando automáticamente. Las maestrías vienen como consecuencia. Aprendamos a hacer la comisión general bien. En Atomy, como les digo, los puntos personales nunca se borran. El estatus dentro de la compañía va desde 5 puntos hasta 300 puntos. Vamos acumulando puntos de 300 mil a 700 mil, millón y medio, hasta 2 millones 400 mil puntos, que esos son puntos personales. Eso lo podemos ver en la gráfica que sigue. Póngase la meta de llegar a 300 mil puntos personales. Y cuando usted está armando sus dos equipos, cada que haga 300 mil puntos a la izquierda y 300 mil puntos a la derecha va a ganar 210 mil pesos de comisión. Esa es la base del negocio. Para mí, en mis inicios, yo tengo dos años y medio desarrollando el negocio de lo que Atomy aperturó en Colombia. Esa es lo más importante. Usted aprenderá a hacer una comisión al mes. Aprenderá a hacer dos comisiones al mes, luego tres, luego cuatro. Siempre va comisionando 300 mil a la izquierda y 300 mil a la derecha. Eso puede llegar a ser hasta 25 veces al mes. Ahí comienza el negocio. O sea que ya ahí estaríamos hablando de un ingreso en Colombia de 4 a 5 millones de pesos mensual. ¿A cuántos de ustedes les serviría cuatro o cinco millones de pesos mensual? Mil, mil quinientos dólares adicional, ¿cierto? Por hacer algo tan sencillo, cambiar de marca por productos tan excelentes como los de Atomy y recomendarlos. Y acá, entonces, ya podemos ver lo que les digo, los puntos personales van desde 10 mil, 300 mil, hasta 2 millones 400 mil es el techo. Esos puntos personales nunca se borran, entonces en Atomy no tenemos ese estrés de que no compre este mes, de que no hice el corte tal día. Sus puntos personales siempre van a estar ahí. Inclusive, podemos comprar en el código de nuestros socios. Los puntos personales los podemos convertir en puntos grupales. Esta estructura que tiene Atomy no la tiene ninguna red de mercadeo en el mundo. Por eso es que decimos Atomy reescribe la historia del mercadeo en red porque Atomy promueve el crecimiento acompañado. Atomy promueve que todos podamos trabajar en equipo y ayudarnos con esta estructura de negocio. Entonces, los ingresos pueden ir desde 70 mil pesos diario, si usted tiene menos de 300 mil puntos, por eso les digo que se pongan la meta de llegar a los 300 mil los que todavía no lo tienen. Hacer sus equipos a trabajar la izquierda a la derecha y podemos comisionar 210 mil, 420 mil hasta un techo de 4 millones 200 mil pesos colombianos. Aquí hay personas por ejemplo que hacen comisiones del equivalente digamos a 1 millón 260 mil pesos hay personas que hacen comisiones equivalente diario a 3 millones 500 mil en Atomy diario eso se puede hacer así que esa comisión general es la base de nuestro negocio para empezar a crecer en las maestrías. Atomy paga todos los martes el día martes todos estamos felices los que estamos haciendo este negocio el día martes nunca nunca en el tiempo que yo llevo Atomy se ha trazado por ejemplo un día con las comisiones es puntual porque todo funciona con inteligencia artificial todo está automatizado entonces qué alegría que usted sepa que cada 8 días le van a estar depositando sea 200 mil pesos 400 mil un millón eso cambia el estilo de vida cuántas cosas yo he podido solucionar cuando me llegan esos ingresos inclusive con esos 200 o 400 mil de dos ciclos a la semana he podido solucionar muchas cosas así que es excelente lógicamente esto es un proceso de crecimiento exponencial el que se quede en este negocio en 3 años 5 años va a ser riqueza en este negocio yo sueño con el día que mis socios no hablemos de en primera persona sino los socios y los socios de cada uno de ustedes todos los martes estén generando un ingreso por ejemplo de 3 millones de pesos todos los martes porque se puede cada 8 días ¿qué pasa si me depositan 5 millones 460 mil pesos una vez al mes? excelente imagínense ustedes porque aquí en Colombia es muy importante entender esto porque mucha gente no tiene un ingreso así y Atomi nos está dando esa oportunidad a cualquier persona a un ama de casa al que no tiene estudio al que barre las calles al vigilante cualquiera que tenga un sueño y quiera mejorar su calidad de vida en Atomi lo puede hacer también el profesional el abogado el contador Atomi es una puerta abierta en igualdad de oportunidades para todos para empezar a crecer en las maestrías ya debe tener 700 mil puntos personales y cada que haga 2 millones y medio a su izquierda y 2 millones y medio a la derecha en una quincena ahí se convierte en sell master ahí ya usted va camino a su libertad financiera si lo hace con consumidores si le pone el esfuerzo el trabajo construyanlo bien se demora 6 meses se demora un año pero esa es la base para su libertad financiera ese rango sell master entonces muy importante de ahí todo lo que hay que hacer es empezar a liderar empezar a trabajar con los equipos para ser diamante ya debe tener un millón y medio de puntos ayudar 2 socios de la izquierda y 2 de la derecha que alcancen el sell master ahí usted se convierte en diamante un diamante en Atomi en promedio puede ganarse 3 mil 4 mil dólares cada mes aquí en Colombia ya tenemos diamantes un aplauso para esos diamantes que ya han alcanzado esos ingresos excelente Sharon Rossmaster entonces ya el plan de Atomi es muy sencillo de entender si hace 2 diamantes a su izquierda 2 diamantes a su derecha se convierte en Sharon Rossmaster ahí ya hay un bono de avance por esa única vez de 7 millones 600 mil y viaje para 2 personas por 4 días y 3 noches lo importante es el ingreso residual entonces lo que yo les digo vamos a enfocarnos en este negocio a construir libertad un ingreso de 10 mil dólares que es lo que se gana un Sharon Rossmaster consolidado es un ingreso que ya genera una libertad financiera una paz mental para no estar estresados por dinero eso es lo importante un Star Master necesita dos Sharon Rossmaster a la izquierda y dos Sharon Rossmaster a la derecha para ser Star Master ahí hay incentivos por única vez y un ingreso residual muy bueno que nos garantiza un estilo de vida de calidad con nuestras familias un Royal Master necesita dos Star Master a la izquierda y dos Star Master a la derecha por única vez un bono de 190 millones de pesos viaje para 4 personas 11 días y 10 noches ¿quién se quiere ir a viajar? 11 días y 10 noches con la compañía hay que hacernos Star Master Royal Master hay que avanzar en el proyecto un Crown Master necesita dos Royal Master a la izquierda y dos Royal Master a la derecha ahí tenemos ya un auto propio que la compañía nos da 1150 millones de pesos por lograr el rango viaje para 4 personas 11 días 10 noches y una tarjeta recargable con 19 millones de pesos para gastos del negocio y compartir con el equipo el Imperial Master es el rango que todos soñamos alcanzar esa es la promesa en este negocio todos ustedes pueden ser Imperial Master aquí hay unas 400 personas y todos pueden llegar a ser Imperial Master dos Cross Master a la izquierda dos Cross Master a la derecha el millón de dólares lo entrega Atomy el presidente Hangill Park en un montacarga en un evento en Corea del Sur con más de 15 mil personas yo me visualizo estando allá yo no sé ustedes pero yo tengo el sueño de que lo podemos alcanzar ahí vemos una imagen de cómo se puede alcanzar realmente es una realidad ahorita la diferencia es el que cree y el que no cree Henry Ford decía si usted cree que puede tiene la razón y se empodera y lo puede hacer si cree que no puede o que no es alcanzable usted mismo se está limitando pero hay personas que ya lo están logrando en Atomy entonces vamos a enfocarnos en ser Autosel Master esa es la base del negocio si del 1 al 15 sus equipos hacen 2 millones y medio de puntos a la izquierda y 2 millones y medio de puntos a la derecha y 2 millones y medio de PBS en cada lado ese es el Autosel Master hacerlo del 1 al 15 y repetirlo del 16 al final del mes que su maestría se haga en automático que llegue un momento que usted sea Autosel Master porque tiene muchos consumidores a su izquierda a su derecha y puede estar generando 6, 7 millones de pesos mensual como Autosel Master que ahí están los números y es lo que vemos que nuestros socios Autosel Master también están generando pero la compañía Atomy pensando en que no nos cueste mucho llegar a ser Autosel Master nos habilitó esta nueva maestría de SemiSel Master esta maestría de SemiSel Master se puede lograr en 3 meses a 6 meses de trabajo es construir una base de consumidores que haga un millón y medio de puntos a la izquierda y un millón y medio de puntos a la derecha quincenal del 1 al 15 y del 16 al final del mes a mí en lo personal me facilitó muchísimo el negocio esa maestría porque cuando me hice SemiSel Master pude dejar la vigilancia y dedicarme 100% a Atomy con la maestría de SemiSel Master muy bien entonces el total de bonos que Atomy comparte solamente por única vez en los avances de rango da 5 mil millones de pesos desde el Diamante el Charón el Star Royal Cron hasta el Imperial solamente sumando esos bonos que se dan por única vez suma 5 mil millones de pesos colombianos ni siquiera yo trabajando 40 años de vigilante nunca me ganaría ni la mitad de eso que dice ahí y esa es por única vez por el avance de rango entonces es excelente los incentivos que la compañía da clubes del éxito de Atomy pónganse la meta en qué club de esos quieren estar yo sé que algunos ya están en el club de líderes algunos ya están en el club de autos del Master en cualquiera de esos clubes líderes Royal como nuestra invitada el día de hoy un aplauso para nuestra Royal Master que está club de líderes Royal miren el ingreso que tiene un líder Royal en promedio 700 millones de pesos colombianos al año anuales entonces en Atomy cualquiera de esos clubes que usted esté logrando es mejor que cualquier cosa que encuentre allá afuera yo les voy a decir algo para ir terminando para darle paso a la programación algo que cambió mi mentalidad es un Star Master por ejemplo que yo sigo en Atomy he escuchado porque hay que aprender de los que han caminado el camino y ese Star Master dijo yo lo he escuchado y me lo grabé cualquier cosa que usted haga si usted tiene un negocio o un empleo donde le dupliquen el ingreso cada año quédese ahí pero si no tiene un empleo una fuente de ingresos que se le duplique cada año está perdiendo el tiempo en lo que está haciendo Atomy es ese negocio donde podemos duplicar los ingresos cada año se pueden duplicar usted un año puede ganar 10 mil dólares al siguiente puede ganar 20 mil al siguiente a ese 40 mil porque es lo que todos los líderes estamos viviendo se pueden duplicar los ingresos entonces el Star Master decía si usted tiene algo que comer tiene para sostener su arriendo tiene digamos para moverse con algo de producto dedíquele el esfuerzo y el tiempo a Atomy porque si usted lo hace con pasión con compromiso con disciplina y con metas claras este negocio puede cambiar su vida y la mía y la de todos tenemos un sistema de éxito simplemente es mantenernos conectados a este sistema a los seminarios Alejandro nos explicó ahorita el diamante lo maravilloso que es este sistema de éxito para nosotros crecer como líderes porque consumir los productos es sencillo recomendar los productos es sencillo pero para construir el negocio la capacitación es muy importante y entender todo el sistema entonces mantengámonos conectados a las academias de éxito ¿cuántos van a ir al Corea Tour del próximo año? a Corea excelente hay muchos que ya se están perfilando para ese viaje y por último tenemos un sistema heredable hasta la tercera generación entonces Atomi nos da esa oportunidad de construir un legado un legado hasta para tus nietos ¿cómo quiere usted ser recordado? que pongan el cuadro del abuelo allá o lo guarden y lo archiven porque el abuelo o el papá nunca hizo nada o que los vean como esa persona que dejó un legado que construyó algo que trascendió Atomi es heredable hasta tres generaciones no juguemos con el futuro de nuestras familias no solamente por nosotros sino porque muchos de ustedes tienen sus hijos y esos hijos van a tener hijos el mundo cambió el mundo no es igual la forma como se hizo dinero en el siglo XX no es la forma como se va a hacer dinero en el siglo XXI es diferente vamos a una economía digitalizada una economía globalizada una economía interconectada y Atomi es el camino para dejar una herencia y un patrimonio a toda nuestra familia muchas gracias gracias a todos Ferneito Bons el master de Imperial Pro Medellín Center saludos 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 Gracias.